El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, a través de la Consejalía de Deportes, mantiene abierto el plazo de inscripción para participar en las ligas municipales que se van a desarrollar en tres modalidades deportivas, fútbol sala, pádel y tenis, de cara a la temporada de invierno. El plazo finaliza el 5 de octubre próximo y desde el área de deportes del Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar en dicha competición. Bueno, pues comenzamos otro año más con las ligas de invierno, tanto de fútbol sala como de tenis y de pádel. Actualmente está abierto el plazo de inscripción, que se puede hacer en la página web del Ayuntamiento. En la pestaña de actualidad, inscripciones, ligas de invierno. Y bueno, la reunión se hará el 5 de octubre en la Sala de la Cultura. A las 8 empezaremos con la reunión de tenis, 8 y cuarto pádel y 8 y media fútbol sala. Bueno, pues hacemos un llamamiento a que, por ejemplo, los equipos de fútbol sala que hayan participado en temporadas anteriores, pues hagan la inscripción. Y también, pues bueno, equipos que quieran información o que quieran empezar este año en esta competición, pues que en el número de teléfono que aparece en el cartero o en la información que nos escriban, o que hagan directamente la inscripción. Y bueno, de aquí los animamos. También, bueno, pues hacemos otro llamamiento a toda la gente que quiera participar en la liga de tenis y de pádel. Son dos modalidades que actualmente también tenemos en la escuela de deporte y bueno, pues puede servir un poco también de aliciente para que los niños vean que pueden jugar ese torneo cuando pasen unos años y practiquen mejor esa modalidad. Y bueno, pues esperemos que transcurra todo como otros años anteriores, que la participación suba. Estamos muy contentos con las temporadas pasadas y queremos que cada vez sea más gente la que participe en estas ligas que organizamos.